Necesito ropa bonita Para sentirme mi mujer bastante guapa En las tiendas me fijo en la calidad Hay que sentirse bien y bien vestido Mi corazón pide ir siempre con una muda Quiero ser como una princesa con mucha sordica 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 moda y me siento joven, que vivan las tiendas de ropa que visito. Quiero ser como una princesa con mucha soledad, quiero ser como una princesa con mucha soledad, quiero ser como una princesa con mucha soledad, quiero ser como una princesa con mucha soledad. Necesito botita ropa para sentirme mujer bastante guapa, en las tiendas me fijo en la caridad, voy ser como una princesa con mucha soledad, quiero ser como una princesa con mucha soledad, Quiero ser como una princesa con muchas solitas Quiero ser igual que mi princesa con muchas solitas Quiero ser igual que mi princesa con muchas solitas Quiero un circo en mi roca para sentirme bien Que no me falte la mosca para comprarme Sigo con la moda y me siento joven Y él, vivo en las tiendas de rocas de visitar Quiero ser como una princesa con muchas solitas Quiero ser como una princesa con muchas solitas Quiero ser como una princesa con muchas solitas Quiero ser mi voz como una princesa Como yo no lo sé ¡Suscríbete al canal!